Yo tengo un carro, un vivo modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos Feliz en mi carro En su vacilón No usa gasolina Los tanques con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Sale Chito al rato Tiene buen arranque, buena batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se mete en los cabios Siendo la chancleta, no para el engema Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Y llegó la cura y amor compadre Si hago una carrera A una señorita Ella va diciendo No la vas a prisa Si en mi carro monto Todo un caballero No arranca el botón No prende los chisteos Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Cumbia Qué rico fresco está corriendo Muchas gracias